Y aquí andamos en vivo en todo color, compadito, de regreso con más calcitas en vivo para todos ustedes Pura sana alterada, compadito, en 2022 Y ahora sí, viejo, con la tubona, compadito, que chulado, viejo, y suena De esta manera, viejo, dice Se voy a rechinar un cuerno También una super cuarta Y un RQ se ha chapeado Y una vez que empezó a nada Allá en lo alto de la sierra La fiesta se celebraba Y el conjunto que he tocado Le ponía bonito ambiente El baile había comenzado Entre las sesilas Siente sus copas de sangre enterado Confrase a toda la gente Había cerveza y perico También chivo tan temado Arrastre de la mañana Las armas seguían sonando Se celebraba Arrastre de la mañana Y el borracho de Durango Arrastre de la mañana Se miró la luz de Ocaro Al frente de un puentecito La gente seguía bailando Al ritmo del movidito Cuando gritaron los fachas Y se hicieron más poquitos Con las armas de la mano Los que quedaron salían Y encontrarse con la tronca Y los que venían Los que venían A tocar Y la gente chéverría A huevo Y arriba la sierra de Durango Había cerveza y perico También chivo tan temado Arrastre de la mañana Las armas seguían sonando Se celebraba Arrastre de la mañana En un rancho de Durango